El show Liniel llega a México y Colombia por primera vez. Nos vemos pronto en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Medellín y Bogotá. Les dejo el enlace para conseguir sus entradas en la descripción y que siga el caos. Hola, soy Liniel y les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar probando mitos virales de Brookhaven para ver si son reales o no. Así que antes que nada quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo que están esperando. Si no están suscritos todavía, suscríbanse ahora al canal. Y también les recuerdo que si son de Colombia o de México, vamos a estar ahí con el show Liniel. Vamos a estar el 31 de octubre en Medellín, el 3 de noviembre en Bogotá, el 7 de noviembre en Guadalajara, el 8 en Monterrey y el 15 y 17 en Ciudad de México. Tienen las entradas a la venta en la descripción y en el primer comentario. Así que si quieren ir, nos vemos ahí. Y ahora sí, empecemos. Vamos con el primer mito que tiene que ver con los caballos. Ok, en teoría, esto yo la verdad es que tengo el pack, pero nunca lo probé. Oh, si lo probé, no me acuerdo. Y es que si nosotros tenemos el pack de caballos, podemos ponerles texturas hiper mega raras a nuestro caballo. Ok, no solo cambiarles el color, sino también ponerles, no sé, florcitas y cosas así. Yo la verdad es que nunca lo hice, ni soy consciente de que se podía hacer. Así que vamos a probarlo. Para eso tenemos que equiparnos un caballo. Así que vamos a la calle, nos ponemos el caballo y vamos a subirnos en nuestro caballo. Ok, ahí estamos. Ok, una vez que estamos en nuestro caballo, podemos personalizarle cosas. Por ejemplo, podemos poner el sillín de color violeta. Podemos cambiarle también la parte de la melena y la cola. Esta de color negro, yo creo que se lo voy a dejar del mismo color. Y también podemos cambiarle el color del cuerpo. Hasta ahí yo lo sabía, ok. Pero, en teoría, si nosotros vamos acá, podemos cambiarles también patrones. Esto no lo sabía. Paren, paren. Podemos ponerle texturas. Podemos ponerle flores. O sea, es un caballo que de repente estuvo corriendo por la pradera y tiene todas florcitas pegadas. Miren esto. O sea, de verdad, yo este pack lo tenía hace bastante, pero no tenía ni idea. Así que esto es real. Ustedes lo sabían. Cuéntenme, déjenmelo en los comentarios. Miren todas las texturas que hay. Son unas cuantas. Podemos personalizar bastante nuestro caballo. A mí me encantan los que tienen florcitas, no les voy a mentir. Y a este que tiene flores violetas, me encanta, miren. Es como que estuvo corriendo y de repente se le fueron pegando florecitas. Me encanta. Así que, mito real, vamos al próximo. El próximo mito va de cómo aparecer hacker en nuestra casa o en la casa de alguno de nuestros amigos. Así que para eso vamos a necesitar una casa. Vamos a venir para acá y voy a poner una casa. Por ejemplo, voy a poner esta. Entonces, tenemos una casa. ¿Cómo vamos a hacer para aparecer hackers? Vamos a desaparecer por completo. Exacto. Ese es el truco, hacernos desaparecer. ¿Y cómo vamos a hacernos desaparecer? Poniéndonos en el sillón. Si nosotros nos acercamos mucho al sillón, nos sentamos automáticamente. Es como una animación en la que no tenés que tocar nada, simplemente te pones en el lugar indicado y te sienta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos algún emote mientras nos estamos sentando? Eso va a hacer que nos veamos raros. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo pongo furtivo, ven que quedo así. Tipo, si yo pongo esposas, voy a quedar sentada también así. Es decir, influye en la pose en la que estamos sentados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos en la pose de herido? Vamos a estar tirados en el suelo. ¿Qué pasa cuando nos sentamos? Que nos bugeamos abajo del suelo. Entonces, si nosotros tocamos en herido, justo al lado del sillón, miren, desaparecemos. A mí acá se me ve un poquitito del pelo y también se me ven las patitas de mi chocolate. Pero eso es tan fácil como cambiar el tamaño de nuestro avatar y ya no nos vemos. Imagínense, están en la casa de un amigo o amiga y de repente, pum, desaparecen. Pero no solo eso, sino que los empiezan a buscar y ustedes le sacan a la animación. Entonces, vuelven a aparecer. Si le sacamos a la animación desde acá al costado, volvemos a aparecer en el lugar. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a acercarnos así. Estamos ahí, voy a tocar acá, hola, Q. Y, pum, aparecemos sentados otra vez. Así que este mito yo ya lo conocía y es real. Pero ahora vamos al que sigue. Los próximos mitos son tres. Sí, voy a ver tres mitos que tienen que ver con una sola cosa. Y es cómo matar a otro jugador en Brookhaven. Y para eso tengo a Linita Bebecita, mi otra cuenta que me va a ayudar. Porque ustedes saben que Brookhaven es verdad que en el inventario tiene ciertas armas. Es decir, podemos encontrar pistolas y cosas así, pero no hacen nada. No es un juego que tenga PVP. No podemos enfrentarnos a otro personaje, a otro personaje, no, a otro jugador. Y no podemos tampoco lastimarnos. Pero hay algo que podemos hacer y es sacarlos del mapa. Si hacemos eso, el otro jugador muere y reaparece en el inicio. Entonces, vamos a ver qué formas hay para esto. Una de las formas de eliminar a otro jugador y mandarlo otra vez al principio es agarrar un carrito. Vamos a agarrarte Linita Bebecita e ir hasta la montaña. Ahora vamos a tener que subir toda esta montaña. ¿Por qué? Porque así es la primera parte. La primera de los mitos es que tenemos que ir hasta la montaña. Y una vez que estamos ahí arriba, vamos a tener que dar un paseo. ¿Por qué no voy en patineta? Creo que así sería como mucho más rápido. O sea, no lo escribí bien. ¿Qué pasa? Ahora sí. No me lo estaba tomando. Dije, ¿qué está pasando acá? Algo no quiere que haga este intento. Así que vamos a... No estaba subiendo la montaña. Muy bien. La verdad, lo estoy haciendo súper, súper bien esto. O sea, ya empezamos el mito genial. Una vez que estamos acá arriba del todo... No puedo subir acá con el carrito y con la patineta, creo. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la patineta. Supongo que se sube por acá. Me parece que está complicado, ¿eh? En teoría, según el mito, tenías que subir al amigo directamente con el carrito. Vamos a buscar otra forma. Y es que nuestro amigo suba voluntariamente por acá. Porque de verdad es tan empinado que no lo puedo traer. O sea, no hay chance. O sea, que ahora voy a hacer lo mismo con Ninita Bebecita. Me la voy a traer para acá arriba. Acá estamos. Supónganse que vinimos con nuestro amigo a la cima. Y le dijimos, hey, vamos a pasar un rato genial. Pero lo que hacemos es ponerlos en el carrito de supermercado y salir volando. Ahora, tenemos que volar hasta el final del mapa. Lo que tenemos que hacer, en teoría, según este mito, es volar hasta el final del mapa. Y una vez que llegamos ahí, dejar caer a nuestro amigo o amiga. Entonces, tenemos un viajecito largo. ¿Pero esto va bajando o va en línea recta? No, pareciera que va en línea recta. O sea, que en ese caso no habría problema. Lo que sí es que el mapa de Brookhaven es bastante enorme. Así que hay que ver dónde está el final. Yo creo que ahí se nota una diferencia en la textura, digamos, de lo que viene siendo el agua. Hay un lugar donde tiene como textura y después pasa a ser plano. Supongo que ese es el fin del mapa. Y ahí es donde tenemos que dejar caer a nuestro amigo. Así que vamos a seguir avanzando a ver qué pasa cuando lleguemos allá. Miren, ¿ven lo que les decía de la diferencia? Acá es donde termina el mapa. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar a cruzar esta barrera. Y una vez que lo hacemos, tenemos que sacar el carrito. Y nuestro amigo va a volar y con eso se va a reiniciar. Entonces, acabamos de salir del mapa. Dejamos caer. ¡Adiós! Sí se cayó. Paren, pero ahora el problema es que después de haber hecho eso, tenemos que darnos la vuelta y volver. O sea, todo el camino que hicimos de ida, tenemos que hacerlo ahora de vuelta pacientemente. Voy a ver si puedo. No, no voy a saltar porque si salto ahora caigo en el agua. Entonces, tengo que irme igualmente todo hasta allá. Quiero ir a ver si está, Linita Bebecita, en el inicio. Porque se reinició. Y una vez que lleguemos ahí, vamos a probar el segundo método. Paren, creo que a esta altura es más fácil hacer así y reiniciar personaje. Voy a llegar antes. Así que vamos a ver el segundo método para eliminar a nuestros amigos. Acá, otros jugadores. Miren, está acá. O sea que funcionó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar el segundo método. Y para este segundo método lo que necesitamos es la camilla. Vamos a agarrar la camilla del hospital, que no la estoy encontrando. La tengo acá enfrente, pero no la puedo ver. Acá está. Y vamos a agarrar a nuestro... Bueno, a nuestro sujeto de pruebas, a Linita Bebecita. Vamos a ir a la estación de tren. Y en teoría lo que tenemos que hacer es entrar en un lugar específico del tren. Y ahí dejar caer. Entonces, tenemos que venir para acá, a esta habitación prohibida. Y en teoría tendría que poder pasar... A ver, paren. No sé si era ahí o acá. No, sí, era ahí adentro. Pero en teoría tendría que pasar la pared. Yo creo que si la suelto acá, se va a caer acá adentro. Sí, se cayó ahí adentro. Entonces, no hizo nada. Y si la saco acá, por ejemplo, que haga así y la deje caer... Está acá adentro. Este en teoría era el segundo método. Bueno, paren, paren. La acabo de buguear contra la pared. O sea que si ahora saco la camilla... Ahora sí, no sé dónde está Linita Bebesita. Linita Bebesita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Paren, paren. Acá tengo la otra cámara de Linita Bebesita. Linita Bebesita está atrapada. Está trabada en el... Está trabada en el lugar este. O sea, no se reinició. No salió del mapa. Solo se quedó trabada por acá. Vamos a ver si podemos rescatarla. Así que, para eso, vamos a agarrar la camilla. Vamos a ponerla así. Ver si podemos agarrarla. No la estoy pudiendo agarrar. Bueno, Linita Bebesita se quedó ahí. Este segundo método a mí no me funcionó. Entonces, yo diría que este mito está complicado. Porque una vez que tenés a alguien en la camilla, no podés traspasar la pared. A menos que tengamos que agarrarlo en el momento en el que estamos ahí al lado. A ver, vamos a probar otra forma. A ver si esto funciona o si no funciona de una. Así que, Linita Bebesita está por acá. ¿Dónde estás, Linita Bebesita? Acá está. Vamos a llevarla con la camilla. Vámonos. Casi me bugueo yo. Paren, tengo que sacarla porque estoy rara. A ver si te puedo agarrar. ¿Por qué es algo que quedó rara? Y encima no puedo manejar bien la camilla ahora cuando la agarro. Está súper raro esto. Ok, no importa. Vamos a entrar acá y vamos a ver si ahora funciona. Para eso vamos a volver a venir para acá. Vamos a intentar cruzar la pared. No puedo. Así que, Linita Bebesita va a saltar. La camilla se va a meter más para adentro y la va a agarrar. No, no se puede. Así que, la primera forma de eliminar a un amigo o de eliminar a un jugador era real. Pero esta a mí no me funciona. Si a ustedes les funcionó, déjenmelo en los comentarios. Y ahora vamos a salir de acá y vamos a ir arriba del todo. Porque para este otro vamos a necesitar un coche, ¿sí? Para eso vamos a necesitar un coche y también a otra persona que esté dispuesta a sentarse en nuestro coche. Así que, vamos a buscar alguno que tenga como para sentarse atrás. Este, por ejemplo. Y ahora voy a traer a Linita Bebesita y la voy a poner en el lugar acá. En teoría, si Linita está sentada ahí, no sé por qué la veo retrabada. Está como que no está sentada, sino que está como caminando. Pero, en teoría, con Linita sentada ahí, si yo ahora pongo una escalera, esto se va a buguear y va a caer por abajo del mapa. Vamos a ver si es real. Por ahora, de los de eliminar a otros jugadores, uno fue real y otro a mí no me funcionó. No digo que sea mentira, pero a mí no me funcionó. Díganme ustedes si les funciona. Así que, vamos a buscar una escalera por acá y vamos a ponerla justo acá debajo. No hizo nada. A ver, en teoría, tenemos que ponerla justo acá debajo y lo que hace es que el coche se buguee y traspase para abajo de lo que viene siendo la calle. Pero no estaría funcionando. No estaría pasando. A ver, voy a volver a sentar a Linita Bebesita. Vamos a poner por acá esto. Bueno, lo puse un poco mal. A ver. No, yo creo que de las tres formas que vimos de eliminar a otro jugador, la mejor es llevárnoslo afuera del mapa con nuestro carrito. O sea, ir hasta la montaña, llevárnoslo hasta el fin del mapa y después dejarlo caer. Y una vez que lo dejamos caer, ahí sí. Ese sí que funciona. Así que de los tres mitos, a mí me funcionó solo uno. A ustedes, ¿cuántos les funcionaron? Ya que tenemos acá nuestro caballo, vamos a confirmar un mito que dice que podemos girar como locos y parecer hiper mega hackers. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al chat y escribir wolf. Una vez que escribimos wolf, vamos a estar girando en nuestra cabeza. Así, tipo breakdance. Estamos girando, girando, girando sin parar. ¿Cómo me marearía si pudiese hacer eso? Aunque no tengo la habilidad para hacer eso claramente. Pero si nosotros ahora vamos hacia nuestro caballo y nos subimos encima, lo que va a pasar es que vamos a empezar a girar como locos, pero no así, sino para todos lados. Entonces, tocamos esto por acá y miren cómo estamos girando ahora. Ahora estamos, parecemos como bugueados. Fíjense que no gira como antes. Antes giraba como muy suave, muy definido el movimiento. Ahora es como que tuc, 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 tuc. Como que gira más, más brusco, más raro. Y así podemos ir por el mapa dando vueltas y persiguiendo gente y asustando gente. Si tuviésemos un disfraz acá medio creepy, yo creo que a mí me persigue algo vestido medio creepy así por un server a las 3 de la mañana. Y salgo corriendo, o sea, no me voy a quedar a ver qué me está persiguiendo. Así que este mito es verdadero. Yo ya lo sabía porque ya lo había hecho un par de veces, pero quería reconfirmarles que es verdadero porque lo estuve viendo últimamente en bastantes lugares. Linita, bebecita, ¿qué te pasó? Te quedaste ahí, así y eso. Y cuando dejamos la animación, volvemos a aparecer encima de nuestro caballo. Linita, bebecita, levantate, levantate. Así que bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse y también les dejo acá un juego del que no podés salir de Roblox. Vayan a verlo.